...ahora al estilo del grupo de Trulalá y con la voz de Gary, por supuesto, así comienza. De Caravana Es tu mujer, es ella la que quiere, tenerme a su lado, como si fuera su marido. Es tu mujer, es ella la que dice, que no puede vivir, si no me quiere a su lado. Para usted, a usted, a usted. Gracias, Arín. Vamos todos juntos. Arriba, arriba. De Caravana La tu mujer, es que a paso me brindas, es el ser que me jurabas, y lo busca en mi vida. La tu mujer, es que no me dejas salidas, como si fuera su marido. No es mi culpa, sino la tuya, que ella y yo sigamos adelante. No hay amantes eternamente, no hay amantes locamente. No es mi culpa, sino la tuya, que sigamos adelante. La tu mujer, es tu mujer, la que quiere ser mi dueña, la que llora y se empeña, para que viva con ella. La tu mujer, es tu mujer, una niña consentida, se ha doñado de mi vida, mientras yo no lo sabía. La tu mujer, es tu mujer, porque a lo largo del camino, sigues siendo tu mi amigo. La tu mujer, es tu mujer, que fue lo que tú le hiciste, porque hoy encuentro en ti, lo que nunca tú le viste. Ser amantes eternamente, ser amantes locamente, no es mi culpa, sino la tuya, que ella y yo sigamos adelante. Ser amantes eternamente, ser amantes locamente, ser amantes locamente, no es mi culpa, sino la tuya, que ella y yo sigamos adelante. Ser amantes eternamente, ser amantes locamente, ser amantes locamente, saberán Bueno chicos, así que estaba, es ella la que quiere